Y el activista ambiental y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, minimizó la contaminación que podrían generar las plantas a carbón que construye el gobierno. Sugirió sembrar plantas de caoba en los alrededores de la central termoeléctrica para compensar la emisión del dióxido de carbono. Y por otro lado estamos planteando que como hay unas emisiones de dióxido de carbono importantes, antes se haga un proyecto de siembra de caoba, de cerca de 2 millones de plantas de caoba, que hemos calculado el impacto que tienen de secuestro de dióxido de carbono. Entonces tendríamos un sistema de compensación y al mismo tiempo estaríamos generando un nuevo producto de exportación de madera. Entonces eso es lo que hemos firmado con la CDE. Contreras habló previo a participar en la mesa de diálogo con la juventud del PLD, en donde fungió como orador invitado. ¡Gracias!